En 1914, Kandinsky en Múnich acaba con la tiranía del motivo y le da a la sensación categoría de tema. Muchos años después, en 1940, Hans Hoffman, uno de los artistas europeos más connotados de la época, llega a los Estados Unidos con un gran contingente que venía escapando del nazismo y de las formas dictatoriales. La llegada de Hans Hoffman abre un paréntesis en aquel arte testimonial que hasta ese momento habían tenido los norteamericanos y empiezan a preocuparse cada vez más por hacer cuadros no figurativos. Pero para que lleguemos a esta especie de extraordinario movimiento, uno de los más importantes del siglo que se va a llamar el expresionismo abstracto, yo quisiera hacer un poquito de historia. Vamos a ver, en 1920 Greenwich Village está completamente solitario y abandonado. No se puede predecir el movimiento que vendrá más adelante y que será de un tal resplandor y fuerza. En 1930, después del crash económico, una ola social de tendencia de tipo humano, es decir, tratando de mostrar todas las lacras y los problemas de la sociedad, va a predominar. Pero, al mismo tiempo, aparecerán, gracias a la llegada de los europeos, otros intereses en los artistas norteamericanos. Intereses que están vinculados con el símbolo. Símbolos que serán trabajados en 1940-1943, cuando se forma el Grupo de los Diez, por artistas eminentes, como por ejemplo Gottlieb, que trabajará con signos y símbolos de tipo arcaizante. Pollock, que trabajará con formas folclóricas derivadas de los indios navajos. Y también viene otra corriente orientalista enriquecedora, como la de Mark Tobi, que mira hacia el Pacífico y hacia el Japón y las viejas culturas orientales. Todo este conjunto va, de pronto, a estallar en una fecha que es clave. 1943, la gran exposición Pollock en Peggy Guggenheim, en Nueva York. En ese momento, el mundo se da cuenta que otra pintura, otra estética, otro entendimiento entre el artista y su público se ha producido. La primera gran diferencia es que aquella posición contemplativa que había predicado siempre, el arte europeo desaparece por completo. Se establece una relación entrañable, casi matrimonial, un matrimonio feroz y pasional entre el público y el artista. El artista aumenta la escala de sus obras y el artista cree, como lo creía firmemente Pollock, que la pintura tiene una vitalidad propia, que la materia es viva de por sí. Este trabajo se va a ver multiplicado por los puntos de vista individuales de cada uno de los artistas que forman parte del grupo eminente de los expresionistas abstractos. Una gran crítica norteamericana va a trabajar sobre la Escuela de Nueva York y hará un gran libro que lleva ese mismo título, La Escuela de Nueva York. Dore Ashton sostiene que es un gran impulso romántico lo que motiva a los artistas norteamericanos de los años 50 en Nueva York a trabajar como lo hicieron. Yo creo que es rigurosamente cierto y ustedes también van a poder comprobarlos porque hoy conversaremos sobre la obra de una joven artista colombiana nacida en 1954, Ana María Rueda. Y ustedes verán en estos paisajes imaginarios, sensibles y llenos de delicadeza, todas esas condiciones que Dore Ashton advertía y que adjudicaba al romanticismo. Vasily Kandinsky en Rusia. Nace en 1866, muere en 1944. Su pintura en tres manchas, pintada en 1914, es realmente precursora de lo que va a pasar en la no figuración. Lo mismo Hans Hoffman, alemán que se instala en Estados Unidos por los años 30, hace varias obras donde partiendo del estudio, sin terminar, llega a una pintura que no tiene nada más que manchas y que por consiguiente abre también el camino para los norteamericanos de una pintura donde no aparece para nada el motivo. Franz Klein, en 1950, va a ser algo verdaderamente revolucionario. Va a trabajar con formas negras sobre un espacio blanco que más que espacio podríamos calificarlo de vacío. Este vacío tiene algo de la idea oriental, del grafismo, de colocar un grafismo sobre algo que lo soporte, pero que no funcione como el espacio tradicional europeo. La ola del expresionismo abstracto norteamericano avasalla el mundo, pero no de la misma manera. Por ejemplo, en Europa, el arte abstracto toma características enteramente distintas a las que mencionamos respecto a los norteamericanos. No tiene para nada esa preocupación por salirse del marco, por volverse una cosa enorme que de algún modo se traga al espectador. No tiene esa intención tampoco romántica ni esa intención de tipo humanista. Otra cosa ha ocurrido en el arte, es lo que dicen los norteamericanos. La pintura tiene una vitalidad propia, es lo que dice Pollock. No, ese no es el propósito de los europeos. Los europeos, con mucha más cautela, estoy pensando en la escuela abstracta de París de la misma época, 1950-1960, y el resto de la pintura abstracta europea, toda tiene una especie de prudencia con respecto a sus datos anteriores. Es como el final de un proceso de formalismo que empezó con el cubismo y que se fue desarrollando a lo largo del siglo. No se quieren salir de esta idea formal. El cuadro sigue siendo un cuadro adentro de un marco, sigue siendo algo que puede ser analizado, descodificado en todas sus partes. Es decir, que hay un propósito racional que lo está armando y no esta especie de desencadenamiento de las pasiones como pasó en el arte abstracto norteamericano. Esa va a ser la primera y gran diferencia. Formalismo europeo contra expresionismo y romanticismo norteamericano. Jack Tworkow, en la Casa del Sol, pintada en 1952 en Estados Unidos, utiliza una serie de grafismos y colores. Mientras que Corneille, en Europa, pinta el mar salvaje en el 58 como algo mucho más expresivo. Y Vissier, francés, hace su composición azul y amarilla en el 50, manteniendo cierta racionalidad en el cuadro. En Estados Unidos, Basiotes pinta la playa en el 55 y prácticamente ya no se ve la playa, sino dos colores. Lo mismo que en el cuadro de Adolf Gottlieb, de Estados Unidos, que hace sus famosos asteriscos dobles entre el 63 y el 67. Hans Hartung, en Alemania y París, trabaja con grafismos que son más que todo líneas sobre colores. Y en la misma idea del graffiti, Wolfgang Schulze, hace sus composiciones en París alrededor de los años 60, que más tarde el colombiano Pablo Solano recibirá inspiración de ellas en la ciudad perdida de los años 80. Pierre Soulages, en París, en los años 60, grandes manchas oscuras parecidas a las de Klein, pero más espesas, sobre fondos blancos. Y Jean Paul Riopelle, en Canadá, también en la misma época, una pintura no figurativa muy articulada. Mientras que Giuseppe Santomaso, en Italia en el 57, pasa de la articulación a la poesía. Juan Soriano, mexicano, en los años 70, grafismos sobre colores, y aquel color que sobre todo viene de la cerámica popular mexicana. Robert Maddwell, en Estados Unidos, enormes superficies pintadas también sobre fondos claros, muy amenazadora su obra. Mientras que la de Federico Amat, español, en sus trípticos de Marc, en los años 70, no tiene nada de amenazador, sino que al contrario, es muy festiva, es muy festivo todo su trabajo inspirado en México. Es Maurice Lowy, sin duda, en Estados Unidos, el que llega a los mayores puntos de tranquilidad dentro de la no figuración. Su pintura se desliza sobre la tela, corre sobre ella, resulta enormemente transparente, y entonces esta sensación del color aflojado, que no tiene ningún tipo de estructura, es muy visible, muy evidente en la obra de Maurice Lowy. Pero el más importante de todos los artistas que trabajan con zonas de color no definidas es Marc Rodko. Rodko va a ser realmente el gran metafísico de la no figuración. Sus trabajos siempre tienen un esquema parecido. Se trata de rectángulos sobre rectángulos y colocados de manera indefinida sobre un fondo de color, todo esto con una cierta flotación. Es decir, que no se trata de aristas duras, sino como ya dijimos, de aristas blandas que disuelven unos colores en los otros. Las sensaciones dependen de los colores, pero se transmiten a nosotros con cierta emotividad. De ninguna manera se trata de un color frío. El campo de color, en 1944, invade el mundo de la pintura, en todo el mundo. ¿Qué quiere decir un campo de color? Su mejor antecedente había sido Henri Matisse, cuando pintaba exactamente eso, una zona completamente cromática del mismo color, y por consiguiente seguía la idea de que en un metro de verde se dice mucho más que en un centímetro de verde. Hay una cuestión, pues, de cantidad, pero también hay una cuestión de calidad. El campo de color puede resultar flotante. En este sentido, el precursor y el individuo más importante de todo el arte moderno es Mark Rothko. Rothko, en 1913, llega a los Estados Unidos. En 1943, como ya dijimos, se alía con otros artistas para formar el Grupo de los Diez. Y luego comienza, más tarde, aquella pintura extraordinariamente suelta y floja. Aquellas estructuras que en el fondo están completamente desvanecidas y que por eso dan lugar a una corriente que se va a llamar, contrariamente a la de hard edge, aristas duras, soft edge. Lo suave, lo flotante, lo indeterminado, lo indefinido. Esta idea de que desaparece la estructura relacional, que una obra o un color queda sometido a los otros, pero simplemente con una relación de tipo eminentemente emotivo, va a ser el centro de toda la pintura de Rothko. Y va a ser lo que le comunique una especial emoción al campo de color. De modo que el campo de color que era definido en Matiz, va a llegar a ser indefinido en Rothko. Y vamos a tener, por consiguiente, dos enormes áreas de trabajo en las cuales seguirán explotando y cultivando la idea del expresionismo abstracto, los distintos pintores que ya no se interesan para nada por la realidad. Ricardo Grau, en Lima, Perú, va a trabajar un rojo al que llama Juventud del Rojo. Y evidentemente le trata de imprimir un cierto sentimiento. Lo mismo que hace Guillermo Bideman, en Colombia, en sus extraordinarias acuarelas de los años 60, donde viniendo muy cercano a Hoffman, hace cosas originales. José Antonio Fernández Muro, argentino, sus horizontes terrosos son de los años 60. Milton Avery, en Estados Unidos. Milton Avery nace en 1885 y muere en 1965. Trabaja también con grandes zonas de color diferentes. Lo mismo que hace Joy Laville en México, cuando en sus paisajes de los 70 ya casi desaparece el motivo o historia que ha intentado contar. Paul Jenkins directamente va al color también aflojado, como pasó un poco con Maurice Lewis. Esta obra es de 1963. Y tiene algún parecido con la de Jack Jungerman, aunque Jungerman es mucho más firme en sus terminaciones. Uno es más poeta que el otro. María Leontina, en Brasil, nos permite ver cómo un color se expande y cómo es cortado por otro, pero sin ninguna rigidez. Al igual que la argentina Hilda Crobo, que en el 77 hace unos pseudopaisajes donde un color se afloja en el otro y nada en él. Algo similar es lo que pasa con el colombiano Antonio Barrera, joven, que trabaja a finales de los años 70. Va a estar cercano a los conceptos de Rodko, pero dentro de la idea de la figuración. Todavía sigue existiendo el paisaje. Richard Divencore hace parques oceánicos en los años 80. Es uno de los grandes norteamericanos contemporáneos dentro de la no figuración.